Somos los descendientes de Durango A la baja de las cabanas del compa Paco Y alerga en el radio A la baja del compa Frankie Saludos pa' el Big B Marca el compa Iván En Porodil, California Ahí lo miraran pasear En su trocona del año Por cierta regla de estar Al compa ya lo conocen Su nombre es Frankie Beltrán El amigo es muy calmado Alegre y enamorado No le gustan los problemas Pero tampoco es dejado No se vayan a equivocar Por las malas es pesado Tiene una fija mirada Y camina con firmeza Es de familia muy fina Tiene sangre con salteja Yo ya le dije su nombre No se quiebre la cabeza En el rancho posee sarco Seguido ahí lo miran Visteando con sus amigos El acordeón Bajalán Amigo de mi barriada Con los bajos Bajalán Por las calles de Deleno Y también por el Limar En Paramount, California También por el Sur Central Cuiden que en esas pollitas Ya llegó el Gavilás Ya me voy, ya me despido Hay que empezar a chambear Ya llegó la temporada Hay que empezar a sembrar Aquí termina el corrido Del compadre que Beltrán Aló 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 Aló